¿Quieres aprender a cómo combinar tus sombras? No batalles, sigue este tutorial y descubre cómo hacerte unos looks espectaculares en tus ojos. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el párpado. Yo lo que voy a hacer es aplicar un corrector en el centro de mi párpado móvil y lo voy a empezar a difuminar hacia arriba, hacia los lados, hacia todos los lados, desde abajito, pasando por todas las líneas hasta arriba. Miren cómo nada más lo voy haciendo. Recuerden que cuando ustedes tengan a una modelo sentada enfrente, ustedes no nada más van a preparar su párpado móvil y su pliego cuenco, ustedes van a preparar hasta arriba. Yo aquí nada más estoy preparando esta parte para que cuando vaya a maquillar, las sombras tengan mayor saturación de color. De hecho, nuestros párpados se aplican de igual manera para que tengan mayor saturación de color. Miren, ahorita se ve cafecito porque es corrector o es base, pero cuando apliquemos sombras se va a ver una saturación de color padrísima. El día de hoy, chicas, vamos a utilizar nuestro círculo de color para crear diferentes armonías o para explicarles cómo se deben de maquillar. Primero, vámonos con el monocromático. El monocromático es un solo color. Ustedes deciden qué color utilizan. En esta ocasión, yo voy a utilizar un azul y vamos a hacer las sombras todas en azul. Entonces, lo voy a dejar por aquí para que ustedes estén viendo el color azul y sepan cómo hay que empezar a trabajar la construcción de sombras. Por ejemplo, yo voy a tomar de mi paleta una sombra clarita, la más clarita de los azules, que es la que voy a poner como transición y la voy a empezar a colocar en la parte de mi cuenca de mi párpado para empezar a añadir color a esta zona. Si se fijan, es súper clarito la cantidad de azul. Solamente la voy elevando, elevando, elevando hasta arriba para que esta sombra clarita se vea súper bonita y bien difuminada a la hora de trabajar mi párpado. Miren cómo logramos difuminar hasta arriba perfecto. Es desde intensidad, desde el tercer tercio hasta el primer tercio. Vámonos en todo el párpado. Luego voy a tomar un color un poquito más intenso, que es este, y voy a hacer exactamente lo mismo, pero si se fijan, voy a añadir más como intensidad a mi sombra. No importa que manche mi párpado móvil, lo puedo manchar sin problema. Lo que quiero ahora es lograr intensidad en mi ojito. Y miren, vamos logrando una intensidad súper bonita. Y miren, este general monocromático, a mí me gusta añadir un pop de color para que se vea súper bonito. Miren, podemos añadir este colorcito. Y miren cómo va quedando súper bonito. Lo pueden añadir solamente en el centro, y luego del párpado móvil, y luego lo vamos extendiendo. A mí me gusta mucho dar luminosidad al principio del ojo, y luego irlo como ensamblando con las sombras de arriba para que quede súper, súper, súper bonito este color. Miren nada más el color que va tomando. Súper bonito. Y este sería un look monocromático, chicas, porque si ustedes se fijaron, todo mi párpado lo trabajé en azul. Podemos regresar a nuestra primer brochita para ir ensamblando el color más brillosito con los demás colores y lograr un difuminado espectacular. Vamos a hacer el delineado y les muestro el resultado final. Nuestra siguiente manera de combinar sombras, chicas, es el análogo. Es decir, nosotros elegimos, por ejemplo, un color y se difumina con los dos de un lado o mezclamos con los naranjas de un lado o con los violetas del otro. Por ejemplo, el día de hoy podemos hacerlo con un verde y hacerlo, degradarlo con los azules o con esta combinación que me encanta. Miren, vamos a hacerlo verde con amarillo, verdoso y amarillo. ¿Cómo se tiene que trabajar en el párpado? Primero seleccionamos un color de nuestra paleta que sea verde. En este caso, este de aquí de arriba, lo voy a seleccionar como verde y empiezo a aplicar el color en la parte de mi párpado móvil. Fíjense, lo voy a empezar a aplicar, 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 aplicar. Tomo más producto. Acuérdense que aquí voy a estoy soplando porque es este, pues, papel. En su rostro no les debe de caer tanto, digamos, producto. Entonces, aplico, aplico y ahorita van a notar que no se ve tanto el color, pero en párpado móvil ya puse suficiente verde. Es más, puedo agarrar más y está repasando, repasando, repasando. Listo. Ahora, voy a continuar degradando este verde con una siguiente sombra. Por ejemplo, aquí vemos verde. Si yo le muevo, sería un amarillo verdoso. Entonces, en mi paleta, busco el amarillo verdoso y es más o menos como este, ni amarillo ni verde. Entonces, tomo producto y voy a empezar a aplicarlo inmediatamente después, como si fuera una transición en un va y ven. Doy de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Y fíjense cómo este amarillo verdoso se va degradando a mi verde y se va viendo súper bonito este color. Recuerden que yo soplo y miren cómo se va degradando muy bonito. El color, limpio mi brochita y después del amarillo verdoso, continúo con un amarillo. En este caso, mi amarillo podría ser este o este. Yo lo veo muy vivo este, entonces voy a tomar este y lo voy a empezar a aplicar en la última parte de mi ojo para que se difumine súper bonito. De hecho, lo podemos aplicar con una sombra, con una brocha como la que tengo o puede ser una brocha un poquito más grande para que se vea súper bonito. Limpio mi brocha y ayudo a degradar los bordecitos para que se vea súper bonito. Y miren cómo logré una combinación perfecta de colores bien difuminaditos, bien degradaditos entre el primero y el último. A mí me gusta, con una brocha pequeñita, tomar más intensidad el verde y como que subirlo porque recuerden que nuestro verde es el protagónico. Entonces lo pongo al centro, difumino, esparzo hacia arriba, soplo y queda muy padre difuminado porque los amarillos se van viendo hacia los lados. Puedo agarrar con una brochita un poquito más grande un amarillo y darle como una pasadita final para que se vea súper bonito mi trabajo. Creo que me encanta ese color. No sé si ustedes vean como que le falta un poquito más de intensidad en algunas partes de los verdes pero acuérdense que en el párpado es trabajar mucho más fácil. Ahora, hacemos el delineado para que... y luego ya les enseño el proceso final. Y la última combinación, chicas, que pueden tomar es en el círculo de color elegir algún color y el que esté al contrario o el que esté enfrente. Por ejemplo, el amarillo sería el violeta. A mí me gustaría hoy hacerlo con naranja porque este naranja se parece mucho a este de aquí y quiero hacerlo con naranja. El color que está enfrente del naranja sería a... Bueno, no sé si rojo, naranja o naranja. Yo creo que... Bueno, ahorita veo. Pero el color que está enfrente es el azul o si voy a utilizar el rojo, naranja es un azul verdoso y vamos a ver cómo nos funciona. Pero recuerden muy bien. Cuando vamos a tomar colores opuestos no se juntan porque se va a neutralizar y nos va a dar café. Porque fíjense cómo lo voy a aplicar. Tengo aquí mi sombra. Voy a aplicar yo mi naranja. Estoy buscando una brochita para ver si aplico este naranjita. Miren, se va a ver muy padre el naranjita. Lo voy aplicando. Vamos a ver. Todo mi colorcito va a ser naranja. Aquí no van a batallar porque es muy similar al primero, ¿se acuerdan? Que es monocromático. Puede ser completamente igual. Monocromático, es decir, un solo color. Aquí pueden utilizar un solo color o mil colores de naranja. Un color, por ejemplo, aquí pueden bajar la tonalidad con otro naranjita más clarito para que vayan practicando sus difuminados, etcétera, etcétera. Y que vayan tomando un color naranja. Aquí, chicas, súper importante el color que está enfrente según nuestro círculo de color. Déjenme lo difumino muy bien para que sí está bien difuminado. El color que está enfrente es del naranja, es el azul. Si yo, naranja, azul. Si yo le pongo azul a esta mezcla, se va a hacer café. Se va a hacer café. Si no me creen, yo aquí tengo mi naranja, le voy a aplicar el naranja en mi mano. Si yo a ese naranja le pongo azul, se va a hacer como cafezoso. Lo voy a poner más naranja. Mira, miren, como un tono café o un tono naranjoso, cafezoso, miren ahí. Dependiendo de la pigmentación que le pongas, se vuelve como café. Ahí lo vieron. Café. Entonces, no podemos ponerle el azul directo porque nos daría café. Tendríamos que él, cualquiera de los azules, lo podemos poner abajo en línea de agua o en este caso, como yo no tengo línea de agua, lo que voy a hacer es tomar este color y lo voy a hacer un delineador. Muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer con un delineador azul. Yo ahorita, porque no lo tengo a la mano, pero lo que voy a hacer es tomar azul, pigmento azul, pigmento azul. Ya sé que les da miedo hacer esto con sus paletas, pero yo sí lo hago. Tomo pigmento azul, luego tengo una gotita que me va a ayudar a hacer estos pigmentos, me los va a ayudar a hacer delineador, una sola gotita, y tengo yo mi brocha para las cejas o brocha de delineador. Mezclo y miren, voy a obtener como una pastita mezclando estos dos colores que me va a dar por resultado un delineador de ojos. Voy a hacerlo con mucho cuidado y vamos a aplicar el delineador de este color. A mí me gusta no trabajar tan sucio, déjenme limpio mi brochita porque luego se me puede ensuciar todo mi trabajo y vuelvo a tomar aquí, ¡ay! Voy a tomar aquí color azul con la brochita limpia y vamos a construir un delineador. grueso para que se vea bonito. Y listo. Este sería como el proceso de el delineado más el color naranjita y el delineado azul. Y les digo que estas son las tres maneras más fáciles de hacer tus sombras. Monocromática, es decir, un solo color análoga, es decir, los colores en nuestra rueda de color cercanos. Aquí hicimos amarillo, amarillo, verdoso y verde o pueden ser los complementarios. En este caso hicimos el naranja que está en frente del azul. Y estas serían las maneras más fáciles de hacer combinaciones de sombras para que tú no batalles y puedas tener una mirada espectacular. Gracias.